la asociación de la segunda parte de esta evaluación. Bien, compartimos pantalla. Y vamos a mencionar... El ejercicio número 7. El ejercicio número 7 va a visitar el señor Iván Cotrado. Ya, señor Iván, puede activar su micro. Y ahora viene la pregunta para usted, el ejercicio número 7. A ver, por favor, estamos en... Crear las... copiar y pegar, perdón, las carpetas, notas y asistencia al escritorio. Vamos, señor Iván. Voy a editar el registro, la asistente. A ver, le dije al señor Iván, no a la señora María Jesús. ¡Ay, sorry! Estoy todo abierto la... ¡Sorry, sorry, sorry! A ver, vamos, señor Iván. Voy a activar su micro. No podía activar el audio. Ya. Este... Nos ubicamos en las carpetas, notas y asistencia. ¿En dónde se encuentran tales carpetas? Ah, están en... En documentos. Dentro de documentos, ya está abierto. Luego... ¿En carpetas? Verifique solamente la vista de árbol. ¿Dónde está esta carpeta notas? En... Registro, si es que no me equivoco. En registro, correcto. Ahí estamos en la ramificación que tenemos nota y asistencia. ¿Qué hacemos con estas carpetas? ¿Copiar y pegar a dónde dijimos? Al... Al escritorio. Al escritorio. Ya vamos. ¿Qué hacemos? ¿Seleccionamos las dos carpetas? Podemos seleccionar las dos carpetas. A ver, vamos a darle aquí en registro para seleccionarlo desde aquí. Vamos a cambiar el modo de vista de los íconos y vamos a seleccionar. Él me dice que doy un clic y voy a pulsar la tecla control para mantener la selección. Ajá. Y el botón del mouse. Ya, con el botón izquierdo del mouse, he dejado de seleccionar para seleccionar ambas carpetas. Y luego, ¿qué hacemos, señor Iván? El anticlick. El anticlick. Y copiar. Copiar desde el menú contextual. Ya, y luego... Nos ubicamos en el escritorio. El desktop. Top, ajá. Y luego... Y en la pantalla ponemos también anticlick y le ponemos copiar. Pegar sería en este caso, ¿no? Perdón, este pegar. Pegar. A este. Correcto. Dense en cuenta. Muy bien, señor Iván. Puede apagar su micro. Lo ha hecho muy bien. Ok, gracias. Para explicar esta parte de la solución que ha dado su compañero, el señor Iván Cotrado, es correcto. Porque él, al verificar dentro de documentos su carpeta, que es registro, yo hice el cambio de esta manera, para verlo desde un punto de vista en forma de ícono. Para hacer más fácil la manipulación. Lo que hizo él fue, profesor, denle un clic izquierdo, pero mantenga pulsada la tecla Control. Para luego ir a la siguiente carpeta, carpeta, perdón, darle el siguiente clic y seleccionar ambas. Disculpe, que esto ya se grabó en la reunión. Esperen. Un ratito. Ya. Entonces, cuando él seleccionó ambas carpetas, me dijo botón derecho, menú contextual, opción copiar, para luego irse al escritorio desde el panel de navegación o vista de árbol. Y acá, sencillamente, lo que hizo él en el panel de vistas, el puntero siempre situado y alejado de los íconos, botón derecho y opción pegar, que es PAY. ¿No? Y acto seguido, ambas carpetas han sido copiadas y pegadas a otra unidad o elemento. En este caso, el escritorio. Hasta ahí está quedando la solución del ejercicio número 7. El ejercicio número 8, me lo va a decir Andy. A ver Andy, puedes activar tu micro. Y en este caso, me vas a indicar la solución del ejercicio 8. Dice, vas a mover la carpeta SER a jefatura desde el escritorio. Ya, nos vamos al, vamos al explorador, al disco local, donde dice SER. A ver, ¿qué es disco local? D. Ser. Ya estamos en el disco local D. Buscamos la carpeta que dice SER. Ser, ya, correcto. Y anticlick. Anticlick, correcto. Cortar. Cortar, correcto. ¿Y a dónde lo llevamos? Salimos del programa y nos vamos al escritorio. Nos vamos al escritorio. ¿Y luego? Anticlick. Anticlick. Luego pegaron. Pegaron. Correcto, muy bien Andy. Andy lo que ha hecho en este caso, señores alumnos, compañeros, es que él ha movido, leyendo el ejercicio, la carpeta SER, pero ojo, mira lo que ha hecho Andy. Él ha hecho, ha movido la carpeta SER, pero a jefatura. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con la solución, no sé si alguien se dio cuenta. Él ha llevado SER, él ha llevado SER, pero ha llevado SER solo. O sea, lo ha llevado, ya, a ver, a ver. Vamos a ver, ha habido ahí un poquito de una duda de Andy. Vamos a devolver esta carpeta donde estaba, vamos a ver un ratito para que Andy piense un poquito más. Disculpen, disculpen el disco de, y esto va a estar, estaba dentro de jefatura esto, ¿no? Claro, pues, sí, está dentro de jefatura SER. Entonces, digamos. Tiene que haber jefatura para... Ha debido de jalar, ya que está SER en jefatura, ha debido jalar jefatura de frente a... El ahorita. Porque adentro está SER. Entonces, vamos a ver, a ver, la mención de la señora María Jesús es que él lleve la carpeta raíz. Claro, pues, porque dentro de jefatura está SER, y de SER está taller. Ya, y si yo hago esto de acá... Ay, no veo, a ver. Yo es que, por eso yo les dije... Pero hay dos carpetas jefaturas. Ah, entonces, pero ¿qué dice el enunciado? Pues, el enunciado te dice algo. Pero ahí es el disco D, ellos se ubican al disco D, indican... Es que escuchen, a ver, escuchen un ratito. Para el resto también que quiero que participen. La carpeta jefatura ha sido creada en dos unidades, en documentos y disco local D. Pero la carpeta SER existe dentro de la carpeta jefatura dentro del disco local D. Pero en este caso, escuchen, en este caso vas a mover la carpeta SER para la otra carpeta llamada jefatura de documentos. Pero es que adentro no hay nada en jefatura. Pero por eso... En jefatura no hay SER. A ver, a ver, vamos a leer nuevamente el ejercicio. Mueve la carpeta SER... Mueve la carpeta SER a jefatura desde el escritorio. O sea, si tú ya sobre... Usted ya sobreentiende que la carpeta SER ya existe en jefatura desde el disco local C... Dijo local D, perdón. Ahora, esta ubicación de la carpeta SER va a estar en jefatura, pero de documento. De documento. Ah. Así es la lectura. Y luego de ahí hay que llevarla al escritorio. Claro, yo de frente agarré jefatura de disco D, porque decía disco D. Y... Porque estaba adentro... Claro. Y luego jefatura... Y luego jefatura va a pasar al escritorio. Al escritorio, claro. Ya, pero yo a esa jefatura le he pasado al escritorio sin saber y sin... Entonces vamos a hacer lo que Andy en su momento hizo. Andy en lo que en su momento hizo fue botón derecho, clic derecho, cortar. Cortar, cortar, y luego ha ido a documentos, haciendo una cuestión de acápice para él, y observar la carpeta jefatura. Ajá. ¿Ya? Y aquí dentro de jefatura, porque estamos acá, le va a dar el clic derecho, pegar. Ya, yo lo tengo... Vamos a ver, espere, espere, que no resultó acá, ha habido un error mío. Yo tengo escritorio en... Cortar. Y ahora sí a jefatura. Jefatura. De documentos. De documentos. De documentos. De documentos. Ahí está. Ahí tiene que... Ya, ahorita entonces quedaría en escritorio sacándolo del documento. Sacándolo del documento. No, no. ¿No? Acá lo que el ejercicio les indica es que... Como ya se fue a jefatura, ahí no termina el ejercicio. No puede ser. Porque te dice al escritorio, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es... Claro. Al escritorio. Es que esta carpeta jefatura va a dar el botón derecho, cortar y llevar a desktop en el escritorio para que puedan pegar. Para pegar. Claro. Ya casi. Así ha sido. Así debería ser en realidad. Bueno. Ya. Muy bien. Muy bien, Andy. Dime, dime. Dime. Señor Pepe, dígame, dígame. Muy confuso estaba esta explicación porque, bueno, si se va a una idea o otra, yo al final no tiene que ver. Ya, no se preocupen. Vamos a llegar a una solución salomónica a todos porque en realidad esta evaluación han podido llegar a varias soluciones. El objetivo, vuelvo a reiterar, del ejercicio es realizar tus procedimientos de otro criterio. ¿Ya? No se preocupen. Es de acuerdo al criterio de uno. Bueno, si tu solución no da con la solución de hoy, no hay problema. La cosa es que estás participando en una solución práctica oral en referencia a cómo tú entiendes los ejercicios. ¿Ya? Ese es más el sentido de sacarte 20. Yo prefiero que tú tengas algún error para solucionarlo en este momento para luego no saber qué hice. ¿Ok? Y todos están bien participando. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí el ejercicio número... Ocho. Ocho. Ocho es. Ocho. Ahora, órale este ejercicio. Esto va... A ver, ¿la señora Rosa Toledo quiere participar? Ya que está acá en... No entiende, profesor. Ya, ya, déjela, ya. Si ella no participó la semana pasada por cuestiones laborales, yo voy a tener que hacerle su clase a ella el día sábado y a ver si Miguel de la Cruz, que también va a participar, porque ellos no han participado durante la semana de clase. No se preocupe, señora Rosa, ya coordinaremos con usted, ya coordinaremos con usted, no se preocupe. Bien, a ver, ¿a quién me falta preguntar? Vamos a dejar de compartir. Ya están todos, creo que ya les he preguntado, ¿no? Vamos a una segunda... Ah, el señor Mario Urbina. Disculpe, señor Mario. A ver, señor Mario, ahora me va usted a decir el ejercicio número nueve, por favor. Mover la carpeta jefatura al escritorio. A ver, ¿qué pasa con esto? A ver, vamos a ver. Ya, hay... A ver, vamos a ver qué sucede con esto. No sé, según la idea del señor Mario Urbina, jefatura ya está en el escritorio. Pero esto es de la unidad de documentos, pasó. Ahora nos queda una jefatura. Que está en el disco local de... Vamos a ver qué sucede si lo muevo. A ver, ya está acá. Es el escritorio, pasaría. Ya, lo tenemos ahí identificado. A ver, ya estamos ahí. Bueno, le damos este anticlip derecho. Ya, el anticlip. Cortar. Cortar. Y ya estamos en el escritorio. Vamos a ir nuevamente al escritorio. Ya estamos en el escritorio. Y luego damos... Anticlip derecho nuevamente. Y... Y pegar. Correcto. Mírenme lo que ha pasado. Tenemos dos carpetas. Se ha convertido en una. Es que tienen el mismo nombre. Exacto. A eso quería yo llegar. Justamente cuando hay una duplicidad de nombres, va a tomar por referencia la carpeta raíz. Y la carpeta raíz que contenga otra subcarpeta. Entonces se ha vuelto en una nada más. El hecho, y vamos a observar, que en el disco de... No, miento, ¿eh? No puede pasar. Porque hay duplicidad de carpetas. O sea, a eso también quería llegar. Cuando hay duplicidad de carpetas, si vas a copiar o cortar, o en este caso, mover, tu carpeta no va a ir a ningún lugar en este momento, porque ya existe una con el mismo nombre. Tendrías que renombrarle. Lo podríamos renombrar. Vamos a hacer ese acápice con todo y vamos a ponerle cambiar nombre y vamos a ponerle jefatura 1. Jefatura 1. Sí, me he puesto así, 1 y 2. Ya, correcto. Así le he puesto todo. Y gracias por ese criterio, porque así ustedes están entendiendo que cuando hay duplicidad de carpetas, el sistema no admite los nombres iguales. Claro. Ya, entonces, ahora sí procedemos a mover. Y esto, discúlpenme para el señor Pepe y los demás, se está desvariando el ejercicio en parte a este número, a esta numerología donde estamos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y esto es más para ustedes, para que puedan entender y aprender por qué esto no se da. Entonces vamos a decir, disculpen ahí, que no he hecho cortar. Vamos al escritorio, como me lo ha dicho el señor Mario Urbina, y control B. Ahí está. Entonces, en este caso el ejercicio, vamos a ponerle un paréntesis que se convirtió en una carpeta con un nombre distinto. Para que puedan tener una observación allí. ¿Ok? Ya. Pero lo bueno es que están pensando, que están haciendo uso de su criterio lógico. Y eso está muy bien, porque esto es parte de lo que yo quería. ¿Ya? Una dualidad de nombres que no pueden ser admitidos por el sistema lo imposibilita. correcto, correcto, muy bien. Ahora dice, y esto vamos a preguntarle, ahora sí, al señor Pepe, a ver, señor Pepe va a participar nuevamente. El señor Pepe va a cortar la carpeta director a la unidad del disco local de... Vamos, señor Pepe, sirve su micro. A ver, profesor, yo estoy solo, no, hay algo con el micro abierto. Ya, dígame, ya. Este, capeta, es ejercicio 10 me dice, ¿no? El ejercicio 10, por favor. Ya, cortar, disco, ya. Vamos al disco local de... El disco local... Pero, ¿dónde está director, primero? Ah, director. Está en el... Sí, sí, está en el... En documentos, ¿no? En documentos, sí. Ya. Identificamos ya la carpeta director que está dentro de salud, señor Pepe. Ya. Ya. Le damos... Con derecho. Con derecho. Y le damos a la opción... Cortar. Cortar que es CUP, correcto. Y vamos a cundirar. Al disco local de... Correcto, ya estamos aquí. Luego... Enter. Enter o hago un proceso antes. El botón derecho, no se olvide. Ya. Y luego... Enter. Buscamos este... Pegar. Pegar. Y por defecto, la carpeta director que estaba en documentos, ahora tiene una nueva ubicación que es el disco local. D. Acá está. ¿Ves? Y acá está en vista de árbol, vista panel de contenido. Muy bien, señor Pepe. Puede apagar su micro. Gracias. Muy buen ejercicio. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a la señora María Jesús Alvite. Vamos a eliminar la carpeta taller, señora María Jesús. Ah, para llevarla a reciclaje. A reciclaje, correcto. Claro. Es este... ¿Dónde está la esposa de ser? A ver. Carpeta taller está en ser, ¿no? En ser. En ser. ¿Dónde está ser? Claro, está en el escritorio ahora. En el escritorio. Ya, vamos a buscar ser. Sí, jefatura. ¿Dónde está? ¿Dentro de jefatura o jefatura 1? Ay, está en jefatura 1, si no me equivoco. Jefatura. Ya. Jefatura 1. Yo tengo como jefatura 1, yo creo que... Ya, y la carpeta taller está dentro de ser. Es este... Carpeta taller. Correcto. Muy bien. ¿Y ahora? Exacto. Ya, ahora este doble clip. Ya está el doble clip. En taller, está en taller, ¿no? Sí, correcto. Doble clip. Ya, doble clip porque es este clip, doble clip derecho. Ya, ya está ahí. Y dice abre, eliminar. 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 Delectorio. Ella me está indicando pulsa en la tecla suprimir. Y va a aparecer el cuadro de diálogo que te indica si das clic en sí o yes o enter, la carpeta se ha eliminado. Correcto, señora María Jesús. La papelera. Por defecto, si minimizo las ventanas y abro la papelera, la carpeta taller se ubica justamente allí. Claro. Correcto, señora María Jesús. Muy bien. Gracias. Muy bien. Hasta ahí se quedó el ejercicio número 11. Y esto me lo va a decir, pero solo un ejercicio me lo va a decir y el otro me lo va a decir otra persona. A ver. Quiero que el señor Juan Donaire active su micro y me diga para crear el acceso directo solo de la carpeta gerencia. Muy bien, señor Juan, vamos. Ya, voy a documentos. Correcto. Ya. 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 Eh, eh, gerencia. Hago clic derecho. Ya. Vamos a abrir gerencia ya. Botón derecho. Ya. Ya. Y enviar, enviar a él como acceso directo, dice. Correcto. En este caso para la señora Rosa, la señora Carmen Romero, que no entienden mucho el inglés, mi computadora está basado en instrucciones en inglés y cuando el señor, vamos a hacerlo nuevamente repetitivo, el señor Juan Donaire me dice, una vez que identifique, profesor, la carpeta gerencia que está dentro de documentos, dentro de la carpeta raíz, es salud, si usted visualiza la carpeta gerencia, le da por favor el botón derecho. Y en este menú contextual procedemos a ir a la opción enviar a. Yo lo tengo en inglés como send to, pero usted lo va a tener como enviar a, y acá va a decir una opción de otro menú contextual que dice escritorio, y entre paréntesis crear acceso directo. Damos un clic, por defecto, cuando me vaya al panel de navegación o vista de árbol, aquí encontramos la carpeta como acceso directo. Y la voy a renombrar para cuestiones de entendimiento, y acá debería decir así en realidad. Acceso directo. Así debe de salir. ¿Ya? Muy bien, señor Juan, puede apagar su micro. Y esta última pregunta me lo va a indicar en cuanto a la carpeta evaluación. Vamos a preguntarle aquí a la señora Carmen Romero, a ver. A ver, señora Carmen Romero, la carpeta de evaluación que usted creó, ahora la va a enviar como un acceso directo. A ver, por favor, vamos al explorador de Windows. A ver. ¿Qué hacemos, señora Carmen Romero? A ver, active su micro, por favor. Vamos a esperar un ratito. Ya, Rosa. Ya, a ver. ¿Dónde está la carpeta de evaluación? Rosa, pide que me ponga el mismo ancho de lente, ¿eh? El mismo ancho de la carne. Evaluación. ¿Dónde está la carpeta de evaluación? ¿Usted creó esa carpeta? A ver, ¿dónde se acuerda? ¿Dónde la creó? Y mire solamente este panel, donde está mi puntero. ¿Dónde está la carpeta de evaluación? En el... Este... Otra vez, F, profesor. En F, en la unidad extraíble, correcto. Extraíble. Ya, vamos a que visualizas bien. ¿Y a dónde está la carpeta de evaluación? En la unidad extraíble, profesor. Ya, entonces, acá identificamos la carpeta de evaluación ya, señora. Ahora, ¿qué hacemos? Anticlick. El anticlick, correcto. ¿Y luego? Anticlick. ¿Copiar, profesor? No, vamos a la opción enviar a. Enviar a. A escritorio. A escritorio. Ya está. Entonces, por defecto, igualmente, cuando la señora Carmen ha culminado el proceso, se ve evaluación, y vamos a cambiarle el nombre para que tenga la misma referencia a la otra carpeta como acceso directo. Ya que esto lo ponen como un nombre en inglés. Y ahí está. Ahí está la solución. Esa es parte de una solución que ustedes puedan tener. En este caso, resumiendo, vamos a ver qué encontramos en documentos. En documentos encontramos a la carpeta raíces salud que contiene a gerencia. ¿Ya? No hay más, creo yo. No hay más. Solo salud contiene a gerencia en documentos. Vamos a ver qué contiene Kingston. Solo en la unidad extraíble, este. No solamente tiene evaluación, nada más. Evaluación. En el aire. Y el disco D contiene a director. ¿Ya? Pero el que contiene más es el escritorio. Tiene notas, asistencia, doble jefatura. Tiene jefatura. Tiene carpetas raíces. Vamos a ver las carpetas raíces. Asistencia, jefatura, jefatura 1 y notas. Y dos aspectos directos que es evaluación y gerencia. Pero dentro de jefatura, contiene a tres carpetas. CERF para los docentes y participantes. CERF y Taller. No, Taller fue eliminado. No, Taller se eliminó. Taller se eliminó. Taller se eliminó. ¿Ya? Sí, está eliminado el taller. Entonces, para el día miércoles, eso sí, ahora sí les voy a pedir, en una hoja, ustedes me van a mostrar su solucionario. Cada uno me va a mostrar su solucionario y me lo va a enviar por correo. Para ver, ya el señor Juan, si desea hacerlo nuevamente, que lo hizo el sábado, lo puede volver a rehacer. ¿Ya? Esta es una manera para ver las respuestas o posibles respuestas que tienen ustedes. En el ejercicio, van a cambiar, van a ser así, miren, renombrar, y renombrar, vamos a colocar mejor así, renombrar, la carpeta jefatura, por jefatura, vamos a quitarle ya los paréntesis, si, ya no vale, uno, y luego, coma, mover al escritorio, correcto, eso es lo que yo quiero. Renombrar la jefatura por jefatura, eso es lo único que van a añadir, renombrar la carpeta jefatura por jefatura uno, y luego mover al escritorio, pero jefatura de quién, porque aquí iba a haber una dualidad. Jefatura, jefatura, vamos a poner, decís, disco local de correcto, el disco local de, el disco local de correcto. Voy a ponerle mejor ojo. Ya, a ver, para que puedan copiar. En el número dos, en el número nueve hay dos ejercicios, entonces, ¿qué hay que hacer? Exacto, renombrar la carpeta jefatura, del disco local de, otro paréntesis que faltaba, y luego, mover al escritorio. Y así mejor para que puedan entenderse, ¿ya? Le voy a volver a mandar este ejercicio, para que todos tengan lo mismo. En el caso de la señora Rusita, no se preocupe, voy a programar con ella un sábado, para hacerle sus plazas de carpeta. El que desee, participar el sábado, solamente me confirma, pero ella ya está confirmada. ¿Ya? ¿Puede, no, señora Rosa? Sí, pero es el sábado. ¿El sábado a qué hora, señora Rosa, podría ser? ¿Después del almuerzo? Sí, creo que va a dar un kilo, ¿no? ¿Perdón? Sí, mejor, profesor, a las dos. Dos y media, ¿le parece? Ya, dos y media, tres. Dos y media, tres. Dos y media, a tres y media, sería. Una hora, pues. ¿Ya? Ya, a ver. A ver, clase, ¿ya copiaron? Bueno, esto les voy a enviar nuevamente, no se preocupen. Con este cambio que ha habido, ¿ya? Yo les voy a enviar nuevamente con este cambio. ¿Ya? No se preocupen. Profesor. Dígame, señor Mario. En este caso, ya con esa modificación crearíamos dos jefaturas en distintos lugares. Exacto, ya. Ahí ya. Según lo que yo había visto, yo había movido jefatura al disco local de... Y eso fue la idea... Y de ahí ya yo hacía otro procedimiento. Y eso fue la idea que también tuvo el señor Juan, y quizás algunos más. ¿Ya? Pero con esto, por favor, ya con estos cambios, ya cada uno a mi correo me presenta su bosquejo, y un bosquejo parecido así, miren, ve. Yo... A ver, sí, porque me han relojado con mi bosquejo que he hecho. Ahí está, miren, ve. Yo he hecho así, miren, ve. Yo he puesto enumerando las preguntas. A un costado. Yo he hecho así, una solución, una posible solución, pero no es la que realmente hemos hecho. ¿Ya? Pero... Yo he capturado pantalla. Ustedes lo pueden hacer a mano, no hay problema. ¿Ya? Pueden poner como título módulo sistema operativo Windows 10, solucionarios de evaluación, uso y gestión de carpetas, y colocar en qué unidad encuentran ustedes la carpeta raíz con sus subcarpetas. Algo parecido, para darles una idea. Ya, pero la pregunta es si a la hora de moverlas, pongo... Yo he puesto acá al costado, por ejemplo, gerencia, ¿no? Este... A ver, señora María Jesús, para que me entiendan todos. Lo que he querido hacer, es que ustedes tomen referencia a una estructura de árbol. No me pongan primer paso, no. Solo quiero de todos los dos ejercicios, cómo quedó todo. Ah, ya. Y así lo van a graficar. No... Ok. No lo haga la computadora, pueden hacerlo a mano y me lo presentan, o le toman una foto, pero que sea elegible, por favor. O sea, no el procedimiento, sino cómo queda el final, todo. La solución final, correcto. Ah, ok. Queda por ejercicio. Claro, por ejercicio. No, 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 no. Háganlo al final ya. Al final del último ejercicio, ya plasman toda esta solución. ¿Ya? Sí, porque yo pongo todo, o sea, el número, el número... No, no, no me pongan primer paso, creer las carpetas. No, no, eso ya es obvio. Solamente cómo llegaron a la solución final a través de esta forma. Exacto. ¿Ya? Profesor, un ejemplo. ¿No ven la pantalla? No, sí. No ha salido. No ha salido. No ha salido. No ha salido. No sale, profe. No, no ha compartido. Ah, no ha compartido. No, no ha compartido. Ah, disculpen. Ah, disculpen. Ya, ya. Yo pensé que había compartido, señores. Y ahora sí, así se ve. Estamos todos mirando. Ahora sí. Ya. A ver. Esto yo he capturado pantalla y he ido a Pine para cortar la imagen y pegarla en Word. Ya. Ya, pero es una idea para ustedes. Pero no me hagan borrones, por favor. Me hagan algo bonito, si es a mano con una regrita. Ya, ustedes como adultos ya se saben manejar. Pero quiero la solución. Le toman foto o lo mandan a mi WhatsApp personal. Mejor al WhatsApp personal. Para que no haga mucho rollo con el correo. Y ahí voy a ver de los participantes que son ustedes, creo que son más de 10, ver la cuestión de la evaluación que han tenido el día de hoy. Yo los felicito, señores. Lo han hecho muy bien. Cada uno apelando a su criterio, a su manera de cómo ha entendido la clase, a excepción de la señora Rosita. Y quiero que el día miércoles o antes del miércoles me manden ya estas soluciones. ¿Ya? Es una idea que les doy. Que hay en documentos, que hay en el disco D, que encuentran en la unidad extraíble, que encuentran en el escritorio, con los nombres como aparece. ¿Ya? ¿Ahora sí ya entendieron? Sí. Perfecto. ¿Dejo de compartir pantalla? ¿O todavía algunos quieren copiar que no está esta solución? no es la solución, ¿eh? No, pues. ¿Ya? ¿Ya? Déjate, no, ya. Es mi idea. Salvo ya del compartimiento, ¿ya? Muy bien. Voy a ponerle en la información. Se me acaba la batería. Coloca ahí su cable para la batería. Se me acaba. ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos a escuchar. Ah, ya. Ella como siempre con el micro abierto, pues. Yo, sí. A ver, clase. El día sábado voy a hacer este tema para la señora Rosa Toledo. Porque ella como profesora ha tenido algunas funciones que hacer de su propio colegio y no le tomó tiempo de asistir. El día sábado están invitados si gustan ustedes a partir de las dos y media a escuchar conjuntamente con ella este procedimiento de carpetas. El que desea me puede confirmar en el transcurso de la semana para hacer esta clase para la señora Rosa Toledo. Y por ahí voy a hacer partícipe que el señor Miguel de la Cruz también pueda ingresar al aula. ¿Ya? No le cierro la puerta a nadie que quiera aprender un poquito más. Pero me ha faltado el día de hoy hablar en respecto a accesorios y al panel de control. Eso me ha faltado el día de hoy. Esto lo voy a hacer lo quería hacer hoy pero ya 40 minutos más de repente los voy a aburrir. Lo voy a hacer el día miércoles ¿Ya? Para ya continuar con el tema de Windows porque finalizamos ya este tema y ir ya a PowerPoint que ya nos toca PowerPoint. ¿Ya? Termina la última clase de Windows y les voy a enviar sus notas correspondientes a través del registro de notas que tengan. ¿Ya? En cuanto a los abonos en cuenta le comento y aprovechando los minutos a la señora Rosita que yo no trabajo con Yape. Yape creo que es del DSP. Pero si usted puede hacer una transferencia sería mucho mejor. ¿Ya señora Rosita? Porque no trabajo con Yape. Yo tengo una sola cuenta en Scotiabank y Yape creo que no es del Scotiabank. ¿Ya? A ver si toma otra forma de proceder porque ahí en este momento le digo que no puedo a través de Yape. ¿Ya? Puedo hacerle un abono en cuenta a través de un cajero o a través de una ventanilla de banco o una transferencia a través del código de cuenta interbancaria. ¿Ya? Por favor. Bien señores el día miércoles los espero a partir de las tres y media para hablar ya con estos menesteres sobre accesorios de Windows panel de control y algunas cositas más para dar término y finalización al módulo. Si no hay ninguna pregunta ¿Alguien quiere hacer una sugerencia pregunta comentario? Sí, por favor. Sí, señor Pepe. ¿A respecto de este ejercicio o es el mismo que tenemos que hacerlo? No, este ejercicio que hemos modificado en el ejercicio número nueve es para que lo realicen en casa y me manden sus solucionarios al WhatsApp personal. ¿Ya? Solamente este ejercicio fue el ocho O sea, sí, pero todo toda la solución final ¿Ya? Toda la solución final me lo van a hacer en un papel aparte ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, señores muy agradecidos por sus posturas como alumnos por estos mensajes por el día del profesor a la señora Rosita también extensivo mi saludo y gracias por ser alumnos personas muy respetuosas muy queridas dígame el señor Pepe. despídense despídense ya tienen tiempo despídense gracias con todos hasta la próxima hasta la próxima gracias despídense hasta luego cuídense hasta luego gracias gracias a la próxima